Actualmente la Organización Internacional de Energía Atómica tiene como objetivo principal el estudio de las cianobacterias en estanques de Cienfuegos y Villaclara y el análisis cuenta con total exclusividad, pues tales toxinas no están reflejadas aún en ninguna norma de calidad. Aime Valle, investigadora del Centro Cienfueguero, explicó durante un taller sobre el tema que anualmente se realizan encuentros del Servicio Estatal de Embalses, único del país financiado por el SIGMA y resulta necesario para analizar la calidad del agua que tomamos. Así queda abierta una línea de estudios de fitoplactón tóxico en Cuba. El Centro de Estudios Ambientales es pionero en varias líneas de investigación y esta es referente por los compendios del Dr. Augusto Coma acerca de la temática, agregó la especialista. Este destacado científico afirmó que el proyecto está enmarcado en un importante programa de aplicaciones atómicas para mejorar bienes y servicios y especificó que las cianobacterias son microorganismos vegetales que realizan fotosíntesis y además de limitar problemas de mal olor y sabor, pueden eliminar toxinas nocivas a la salud humana. Agregó que el objetivo fundamental es analizar los florecimientos, composición y abundancias de cianobacterias muy comunes en presas como la de Abreus y para ello aplican técnicas nucleares isotópicas. Alien Armas Enríquez, Notisur.